hola aquí estamos nuevamente en nuestro blog abc educan con una de nuestras vídeo recetas de nuestro menú navideño fíjate que son las pechugas de pollos rellenas acompañadas de una salsa de queso y de verduras hervidas vamos a ver entonces cuáles son los ingredientes que necesitamos para esta receta necesitaremos por supuesto una pechuga de pollo por persona y queso santé en sabanitas una o dos sabanitas y dos o tres lonchas de jamón por persona esto es para las pechugas también pimienta y sal y vamos a usar algunos palillos para ayudarnos a cerrar la pechuga para la salsa que la acompaña vamos a necesitar queso un queso bajo en grasas podemos usar el que usamos siempre el queso 0% batido o podemos usar otro bajo en grasas este no es 0% pero es igual tiene muy poca muy poca grasa también vamos a usar unas claras batidas a nieve apenas un poquito para aligerar la salsa y sal también ajo y perejil si vas a ver que es muy rápido y muy fácil de hacer vamos a comenzar entonces con las pechugas lo primero que vamos a hacer entonces es abrir la pechuga en este caso yo he conseguido pechugas bastante grandecitas que con una pechuga por persona suficiente la vamos a abrir un poquito más y vamos a hacer unos pequeños cortes esto ayuda a que como es bastante gruesa esta parte de la carne se cocine más rápido después las vamos a llevar al horno si entonces la abrimos así con los pequeños cortes y tos y le vamos a echar la sal y un poquito de pimienta esto todo va la cantidad entonces le ponemos la sabanita sante que son 0% grasa yo generalmente las corto un poquito para que no sobresalga puedes poner generalmente con una está bien si quieres más le pones 2 y un par de trocitos de jamón si fíjate que es simple entonces ahora la vamos a cerrar cuando cuando sucede esto que la carne está un poco un poco rota lo que hace es este ayudas con los palillos estos palillos después los vamos a quitar después de la cocción la puedes directamente coger aquí esto es para que no se nos escape el queso que no se nos desarme que nos quedan mal y el pollo es bastante no es como la ternera es bastante suave la carne entonces ten cuidado porque a veces se rompe estamos estamos hablando fíjate como me quedo a mí hay un poquito abierto yo lo que hago es la pongo primero esto para arriba así para que no sé no se empiece a salir el queso enseguida entonces le volvemos a poner sal por fuera y le vamos a poner también un poquito de pimienta y ahora si la llevamos a mientras yo la tengo en el horno te voy a mostrar cómo hacer la salsa para la salsa vamos a usar como como dijimos antes voy a usar el queso vamos a poner aproximadamente de queso una cucharada no muy colmada si le vamos a poner un poquito de sal y le vamos a echar un poquito de perejil esto todas las cantidades que te estoy dando son aproximadamente para una porción sí o sea como si tú fueras a si estuvieras haciendo la dieta tú sola yo cuando hice el vídeo del menú comenté que este es un menú que tranquilamente lo puede comer toda la familia porque está muy bueno entonces si tú vas a hacer para todas las familias bueno más o menos es una pechuga por persona y vas a doblar los ingredientes vamos entonces a ir poniendo poco a poco las claras como nosotros no podemos usar ningún elemento graso a veces es un poco difícil para a la hora de hacer salsas porque es como que no sabemos cómo hacer para aligerar la salsa entonces con las claras la salsa nos queda con una textura muy buena aquí no tienes que preocuparte si se si no queda tan esponjoso en el día lo único que queremos es que quede más más ligera más suave la salsa bueno fíjate lo único que tenemos que hacer es tratar de mezclar bien si tú quieres también le puedes echar un chorro de limón eso va a tu gusto sí muy bien entonces ahora vamos a esperar que se terminen de hacer las pechugas de pollo que son aproximadamente a horno fuerte las tienes que tener durante más o menos 20 25 minutos recuerda que una vez que estén doradas de un lado las das vueltas para que se doren del otro lado así que ahora en unos minutos volvemos y te las muestro bueno aquí hemos vuelto del horno fíjate lo bien que ha quedado la pechuga lo que te decía y se escapaba un poquito de queso pero bueno no importa vamos a sacar con cuidado los palillos sí digo con cuidado porque a veces están muy bueno muy hundidos claro porque se han cocinado prácticamente con la carne tienes que tener cuidado que no sé que no se vaya a romper el pollo si te puedes ayudar con entonces ahora vamos a armar el plato pondremos primeramente la pechuga vamos a buscar el lado que esté más bonito y vamos a acomodar como te decía algunas verduras en este caso lo que hice es directamente compré las las zanahorias estas baby que están muy bien vienen congeladas o las puedes las puedes comprar también frescas en bote y espárragos para que el plato nos quede más bonito vamos a cortar solo las puntas de los espárragos y entonces simplemente nos resta poner la salsa la salsa que preparamos anteriormente que ves que como decíamos que queda con una textura muy ligera entonces le echamos por supuesto que esto tienes que tener cuidado que esté caliente a mí ya la pechuga se me ha enfriado un poquito pero es sacarla del horno armar el plato rápidamente a las verduras les puedes echar un poquito de zumo de limón y ya con esto queda muy bien y ahí tienes entonces tu prato principal para este menú navideño para la noche la noche de navidad espero que te haya gustado y pronto nos vemos en los próximos las próximas vídeo recetas